El carril izquierdo de la calzada de ascenso vía Las Palmas estará cerrado este domingo 9 de abril de 6 a 10 de la mañana por ciclovía programada por el Inder. El jueves y el viernes santo y domingo de resurrección no se realizará ciclovía. En la reunión que hemos hecho con la policía de carreteras hemos venido trabajando desde hace varios días en varios puentes y algunos contrafluos. Queremos que esa medida de contrafluos se haga en todos los puentes del año. El domingo de resurrección 16 de abril desde el peaje de la variante Las Palmas hasta Sancho Paisa la vía estará habilitada únicamente en sentido oriente Medellín desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche. Igualmente en la vía que de Medellín conduce al suroeste entre Camilo C y Primavera entre las 4 de la tarde y las 8 de la noche. Y en la vía que de Medellín conduce hacia el occidente se tendrá un contraflujo entre las 2 y las 6 de la tarde. Este último se va a realizar cada 40 minutos. Ese contraflujo va a tener una particularidad que se va a hacer cada 40 minutos. Es decir, 40 minutos se cierra la vía y 20 minutos vuelve y se abre para todo el mundo. En esos 40 minutos la persona que quiera viajar hacia el occidente le toca esperar. Las autoridades recomiendan viajar durante el día, conducir con precaución, respetar las normas de tránsito y policía de carreteras. La red vial a cargo del departamento de Antioquia se encuentra en buen estado para los viajeros en esta Semana Santa. Sin embargo, se mantiene la disponibilidad de maquinaria para atender cualquier eventualidad que se pueda presentar.